Viene una película, Pedro, que si te gustan los musicales, te va a gustar. Esta es una cinta que está basada en el musical autobiográfico del dramaturgo Jonathan Larson. Terminó en la espera. Hace unos meses, Sony Pictures Entertainment liberó oficialmente el primer tráiler y el teaser de Spider-Man, No Way Home. Cinépolis entra. Presenta. Yo voy con cine y tenemos que ir con Ricardo Colorado, como siempre, a quien saluda esta mañana. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te abrazo hoy viernes. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Con gusto de verte siempre. Bien y de buenas, Pedro. Pues vamos a empezar, Pedro. Es viernes de cine y la gente está ansiosa por saber qué tiene que ver este fin de semana en cines, en plataformas. Y lo bueno, Pedro, es que hay carnita, hay materia, hay substancia, dirían los que saben, porque hay mucho que ver. Viene una película, Pedro, que si te gustan los musicales, te va a gustar. Esta es una cinta que está basada en el musical autobiográfico del dramaturgo Jonathan Larson. Él fue el creador de Rent, este musical que estuvo o está incluso en Broadway, que es un top seller. Bueno, pues ahora viene esta película que lleva por nombre Tic Tic Boom. Tic Tic Boom es básicamente un argometraje que aborda como el director ganador de los premios Pulitzer y Tony Lee Manuel Miranda arman esta historia donde Stephen Larson, que es el guionista, cuenta la historia de Andrew Garfield, que es un aspirante a compositor de obras creatales, que trabaja como camarero en Nueva York, mientras escribe su super obra musical que lleva por nombre de Supervia. Es un proyecto que espera hacer grandes audiencias en esta plataforma de Netflix. Es un musical contado de una forma un poco diferente, basado en hechos reales. Y espero que la gente que disfruta de este tipo de obras, de este género de musicales, se conecte a plataformas porque la van a disfrutar muchísimo. Está dirigida por John Scabry y les va a gustar mucho porque tiene un reparto de primera, Pedro. Bueno, básicamente en los últimos dos años hemos estado en una sequía constante de estos musicales, de estas obras y ahora, bueno, pues empieza la industria a proponer Tic Tic Boom. Véanla, está en Netflix, la van a disfrutar. Y ya pasaron, Pedro, 18 años desde que el mundo de Matrix fue visto por última vez en la pantalla grande y ahora por fin hablamos de esta cinta que hace tiempo mencionamos en ese espacio, pero ahora ya es, Pedro, una realidad. Regresa el mundo de las tonalidades verdes, de los números en computadora, de los lentes oscuros. Exacto, llegará Matrix a cines en Matrix 4 Resurrection. Esta es la cuarta entrega del universo creado por las hermanas Lily y Lana Wachowski. Y en esta ocasión, Pedro, será Lana Wachowski quien dirija una de las películas más esperadas por años. El argumento aún es un misterio, pero podemos satisfar el regreso de Neo bajo el nombre de Thomas Anderson y de Trinity en esta gran, gran producción que va a llegar, fíjate, Pedro, de manera conjunta a los cines de México y a los cines de Estados Unidos y también a la plataforma de HBO Max. Y se estrenará, par en oreja, el 22 de diciembre. Y a la pubertiza y a la chaborruquiza, Pedro, en la cual yo también me incluyo, solo les digo que terminó la espera. Hace unos meses, Sony Pictures Entertainment liberó oficialmente el primer tráiler y el teaser de Spider-Man, No Way Home, Sin Camino a Casa en español. Esta es la tercera entrega de este Meta Universo. Es dirigida por nada más y nada menos que John Watts, el director de Spider-Man de las otras dos películas anteriores. Y cuenta como Tom Holland, que es Peter Parker. Bueno, pues ahora tiene que enfrentar en un universo mucho más complicado a villanos que vienen de otros mundos. Esta cinta está hecha con toda la calidad. Se funcionan los efectos. Ya estamos viendo una nueva tecnología, Pedro, de animación en 3CG que va a marcar un antes y un después en el mundo de los efectos especiales. Y va a llegar a México el 16 de diciembre a Cinépolis. Entonces, paren oreja porque esta película va a ser millones de dólares en taquilla y sin duda va a llevar a la gente al cine, Pedro. Y para los amantes de las series en plataformas, les recuerdo que ya está The Tiger King en su segunda temporada. La historia de Joe Exotic, este polémico creador de tigres y neones en Florida que fue acusado de atento domicilio. Bueno, pues ahora la segunda temporada llega a la plataforma Reina y amenaza con generar las audiencias. Estas, Pedro, son mis recomendaciones para este fin de semana para que disfruten en familia, para que la pasen bien y alimenten con gozo y alegría el corazón. Gracias, querido amigo. Siempre Ricardo Coloarado nos da las mejores recomendaciones. Y desde aquí hasta Chihuahua, te mando un abrazo con mi cariño.